Y cambiando un poco de tema, ahora es mucho más fácil organizar un funeral gracias a una nueva página web. Es la creación de dos jóvenes, uno de los cuales estaba planificando los servicios fúnebres para su abuelita y descubrió que muchas funerarias no divulgan sus precios en línea, solo lo hacen si uno va en persona o llama por teléfono. Así que él decidió abrir esta página que se llama Parting.com, donde la persona escribe su código postal y recibe una lista de las funerarias en su área y los precios de los diferentes servicios que están disponibles. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.